Digo, tu ex va a volver. Los ex siempre vuelven, vuelven por sexo, por compañía, por dinero, por favores, por ego. Si necesita levantar su ego y te busca para saber que tú sigues disponible. Los ex siempre vuelven. A veces también vuelven porque les rompieron el corazón. Si alguien lo dejó, le hizo daño y necesitaba que le hagan sana sana y tú estás ahí disponible. Por eso vuelve contigo. Pero qué pasa cuando no vuelve? Acabo de detallar varias situaciones por las que tu ex vuelve. Y si tu ex no volvió, ni por favores, ni por dinero, ni por sexo, ni por el cambio, no volvió ni por el cambio, como se dice. Pues quiere decir que encontró a alguien más que le da lo que tú le dabas. Siento decírtelo, pero esta es una lógica básica. Si tu ex no vuelve a buscarte es porque ya no te ama, no te ama y está saliendo con otra persona. Puede sonar doloroso, pero también debería de ser un alivio para que puedas dejar ir a esa persona, para que dejes de esperar a que vuelva. ¿Cuántas personas terminaron la relación y pasan meses? Gabriel, han pasado siete semanas y mi ex no me escribe. ¿Será que va a volver? ¿Será que tu ex después de siete semanas no te va a escribir? ¿Se murió? ¿Lo raptaron? ¿Qué es lo que pasó? Querida amiga, tu ex no va a volver porque ya está saliendo con alguien más. Y cuando digo estás saliendo con alguien más, debería significar punto final a esa relación. Si tú te quedas estancado, estancada en la primera etapa de la negación, esta etapa es en la que tú dices lo extraño. Es mi pareja. Vamos a volver. Tú estás negando el fin de la relación y tienes nostalgia, lógicamente, y extrañas a esa persona y tienes esperanza de que vuelva. ¿Y qué pasa? No vuelve. Y sigues sufriendo. ¿Por qué? Por decisión propia. Vamos a seguir hablando sobre esto. Vamos a ir saludando. Hola, hola a los de TikTok. Gracias, Yari, Ingrid, Lady, Rosy, Pedro, Lady, hola, Emely, hola, Joé, Cam. Comiencen a dejar sus preguntas. Rubén dice, pero mi pregunta es si mi ex me deja y me dice que no la moleste, pero ella escribe haciendo reproches. Querido Rubén, puede ser que ella no quiera estar contigo y le da mucha rabia algo del pasado y sigue discutiendo contigo. ¿Sabías que discutir es parte de la dependencia emocional? Tú puedes estar discutiendo con alguien durante meses. No tiene que ver con sexo o con abrazo o con beso. Simplemente hablar con esa persona, discutir con esa persona es una forma de practicar el contacto. Entonces yo te pregunto a ti, si ya terminaste tu relación, ¿por qué no has bloqueado a tu ex y sigues discutiendo con ella? Dime, no sufrirá, te es correcto, Ariel Rodríguez. Te vuelvo a recordar que los sentimientos, tristeza, dolor, amor, alegría, sentimientos, son el resultado de tus pensamientos. No el resultado de las personas quiere decir que cuando tú eres feliz en una situación es porque lo que tú piensas acerca de lo que estás consumiendo, viendo, oliendo, oyendo, comiendo, probando, te genera un sentimiento de alegría, de paz, de felicidad. Lo mismo pasa con la tristeza. Tus pensamientos te destruyen. Si tú estás pasando una ruptura y estás esperando que tu ex vuelva, pero sales de la universidad, sales del trabajo y te encierras en tu casa, como siempre digo, y te mira y miras al techo. Sabes qué va a pasar? Vas a extrañar más a tu ex y te van a venir los recuerdos y las dudas y las preguntas y vas a terminar volviendo con tu ex. ¿Por qué? Porque la soledad es el peor enemigo después de una ruptura. Si tu ex siempre volvía a buscarte y esta vez ya no lo hace, está perfecto. Sé que es difícil de entender y son absurdos. Cuando tu ex ya no te busca, es lo mejor que te puede pasar porque seguro esa persona ya encontró lo que buscaba en otro lugar. Buenas noches. Dice, ojalá no regrese nunca, Pinky. Ojalá nunca regrese. Buenas noches. Saludos, Pablo, Ariel. Entonces nos ofrece Ingrid, a veces tienen otra persona y buscan maneras de comunicarse con diferentes números. Es correcto, Ingrid. A veces tu ex ya tiene otra persona y también quiere seguir contigo. Qué sinvergüenza que sinvergüenza ese hombre o esa mujer. ¿Por qué lo hacen? Porque son promiscuos. Ahora, ¿por qué tú lo permites? Quiero que en este en vivo, estas 150 personas que hay en esta transmisión, 170, se hagan responsables. Quiero que te hagas responsable de que todo lo que estás viviendo es el resultado de tus elecciones y si estás sufriendo es porque tú sigues ahí pensando en eso. Quizás no sea fácil de entender, pero tú tienes el poder de decir ya no quiero sufrir más, bloqueo a esta persona, salgo con otra persona, acepto las invitaciones de mis pretendientes, voy y busco una mujer que me gusta y hago algo para ya no sufrir más. Además, quejarse no sirve, quejarse de lo que te está pasando no es una forma de salir de tu problema. Vamos a responder a que mi ex volvió después de tres años, pero ya no sentía nada y lo bloqueé. Excelente Alondra Cam dice es detestable como hay hombres que lo llaman a uno, desaparecen y a la semana vuelven a llamar y sin aceptarle cita. Mejor soltera, qué difícil es el mundo de los hombres, dice Cam. Blanca Estela, mi ex me dice que no lo vuelva a buscar y después él me escribe que me ama. Bonita tarde. Bueno, querida Blanca Estela, tú sigues disponible. Tú no lo has bloqueado. Él te escribe, te llama, te bloquea, se aleja, te busca. Él hace lo que le da la gana contigo, Blanca. ¿Por qué los responsabilizas a que él es el que te hace daño? Eres tú la que se hace daño por no sacarlo de tu vida y cerrarle las puertas para siempre. Buenas noches, Lucy. Bienvenida a Abel. También yo. Gracias, Pérez. Hola, Cristina. Mi esposa de 25 años me bloqueó de sus WhatsApps. Le pagué viajes a Francia, ni las gracias. Es lo que gano por pendejo. Querido Yoé, qué bueno que seas consciente. Entonces, dejas de ser pendejo. Lo bueno, escúchame bien. Lo bueno es darse cuenta que hay algo que estás haciendo mal y que tú eres responsable. Ok, fui un tonto por darle tanto amor a esa mujer que no me correspondía. Ya no lo voy a hacer más. Si hay algo que te hace daño, ¿de quién es la responsabilidad de que te siga haciendo daño? Déjamelo en los comentarios. Hola, Yasmín. ¿Puede haber una relación de amigos después de una separación? Por supuesto, Yasmín. Después de cinco años que terminó la relación, después de que ambos se enamoraron de otras personas y cuando ya se acaba el deseo sexual, ¿puede ser amiga de tu ex después de la ruptura? Inmediatamente no. Porque si tú quieres ser amigo de tu ex después de la ruptura, sería un pretexto para seguir hablando con esa persona, alimentando tu dependencia emocional o porque tienes esperanzas de volver con esa persona. No te mientas, Yasmín. Grace, ¿por qué tengo un nudo en la garganta que no se me va? Mi ex terminó la relación y yo acepté y no lo busco más. Excelente, Grace. La relación terminó. Esta es la parte que más duele y tienes que aceptar que escúchame. Si alguien te dice no quiero estar contigo, tú dices ok. Esa es la única respuesta. Ok, no quieres estar conmigo. Perfecto, te dejo ir. Rubén Darío dice, dicen por ahí que es mejor no desbloquear para que la persona vea cómo uno se supera sin ella. Pero creo que sí la bloqueo. Justo hice el video del tema del video de ayer. Bloquear o no bloquear. Esto de no la bloquees para que vea lo feliz que eres. Ay, ¿y tú para qué quieres que ella vea si eres feliz? Esta es una fantasía que tú tienes que se va a arrepentir y que va a ver que eres feliz. Ni siquiera mira tu foto, ni siquiera te stalkea. Ella también es feliz con alguien más si tú andas fantaseando. No, amigo, mejor bloquea y supérale. Verónica dice, yo no comparto eso de ser amigo. Creo que hay que tener dignidad correcto, Verónica. Tú puedes ser amigo de tu ex, en serio. Pero cuando pasan los años, si acabas de terminar una relación donde te hicieron daño, donde no te amaban, donde te mintieron. ¿Para qué quieres ser amigo con tu ex? O si esa persona te dijo, ya no quiero estar contigo y tú, pero podemos ser amigos. No, no. Se enojó conmigo solo porque le dije que voy a ir a su boda. Desde ahí el hombre se enojó conmigo. Bueno, querida Dilcia Palma, ¿para qué vas a ir a su boda? Me suena como acoso. Tengo casi 23 años en relación con mi esposo. El año pasado duró tres meses sin hablarme porque le corregí algo que hizo mal. Me humilló y me gritó mucho. Querida Emily, de seguro para ti tu vida es tu esposo y tu familia. Y de seguro ya olvidaste lo que es amor propio y dignidad. Espero ni creo que llegue a esa situación porque ya soy bastante grande. No creo que llegue a estar casado 20 años con alguien antes de morirme. Pero entiendo tu situación. ¿Por qué permites que tu esposo de 23 años te haga ese castigo psicológico de no hablarte tres meses? Me imagino que te lo viene haciendo de siempre. Ese es el problema. No creo que después de 23 años por primera vez te haya hecho esto. Yo creo que ese hombre es un abusivo psicológicamente contigo. Te hace ese castigo y esa es una muestra. Porque ninguna persona que te ame te va a quitar el habla. Alguien que te ama se enoja un día y mañana se le pasa. ¿Por qué te ama? Mira, mira, escucha. Te peleas con tu pareja, discutes. Digo pelear, discutir, digamos. Y no te habla por un día ya. Al otro día se le pasa el enojo. Y te dice buen día, mi amor. Porque no puede estar enojado contigo. Es tu pareja, te ama. Van a tener relaciones sexuales. Siguen viviendo juntos. Pero alguien que te castiga tres meses sin hablarte. Ay, o sea. No lo sé por qué lo hace, pero te aseguro que no te habla. Hola, Cecilia Ceja. Dice extraño. Esa persona me dejó y eligió también no volver. Pero me molesta que él lo tome tan tranquilo. Yo estoy lidiando con los problemas de nuestros hijos. Querida Cecilia. Él está súper tranquilo porque se liberó de ti. Te voy a decir algo muy doloroso. Él no te amaba y se liberó de ti. Ahora es feliz. Encontró la paz. De seguro está chateando con otra mujer. Y pronto tendrá su nueva novia. Y será feliz. Tú no lo estás pasando muy bien. ¿Por qué? Porque quisieras volver con él. Volvemos al problema de todas las situaciones. No aceptas el fin de la relación. Y eso es lo que te duele. Ya no hay más futuro, Cecilia. No vas a volver con él. ¿Qué harías si supieras que nunca más vas a volver con él? ¿Seguirías sufriendo? Si ya sabes que no vas a volver con él. Gabi dice. Hace dos meses terminamos una relación. Todos, todos los días me trapeo. Me terapeo de que él no me merece. Y que me lastimó. Que él no es bueno en mi vida. Pero hoy sentí ansiedad. No lo busqué. Querida Gabi. Sigue firme y no buscarlo. Maite dice. Mi ex me tiene bloqueada. Pero cuando él regresa y me desbloquea. Yo lo agarro a cachetada para que se haga hombre. Está buena, Maite. Al final decidí separarme porque ya no aguanto el abuso y nunca quiso irse de la casa. Pero nunca se sentó a hablar conmigo para darle un término cordial. No hay finales felices, amigo. Amiga. No existen divorcios a las buenas. Eso solo sale en las películas. Que te vaya bien. A ti también. Te deseo todo lo mejor. Te amo. Y un abrazo. Y cada uno se va. No existe eso. La vida real es totalmente distinto. En la pared tienes a Rocket. Saludos, Alexander. Gabriel, la pancarta que pones en la letra se ven al revés. Lo siento, quería Pinky. Sí, lo que pasa es que están al revés. Justamente porque cuando hago los en vivo en TikTok, lo tengo como espejo. Entonces, bueno, significa no te ama. ¿Sabes qué significa? Mónica dice. Me dejó hace seis meses. Enseguida tuvo una relación nueva. Apareció por mensaje porque yo lo ignoré. Dijo que quería que yo lo busque. No antes nada. Y ni la correcto, Mónica. Mejor es bloquear para que esa persona no vuelva a jorobarte. Saludos, Andrea NL. Dice Gaby López. Mi ex me aplicaba de castigo la ley del hielo. Es horrible y siempre era yo el que lo buscaba hasta que dije ya no más. Gracias, Gaby. Porque esta es la frase que te libera. Ya no más. Y tienes que decírtela tú mismo. Cuando tú estás en una relación tormentosa, en una relación tóxica donde te hacen daño, la única forma de salir de ahí es diciendo ya no más. Esta es la frase que dice un adicto cuando quiere dejar de consumir una droga. Ya no más. Ya no más esta droga. Es ahí cuando recibe un adicto puede entrar a un centro de rehabilitación cuando puede sanarse. Después pueden obligar a un adicto a que deje la droga. Luego sale del centro corriendo a comprar su droga. Esto pasa con la dependencia emocional. Tú quieres dejar a alguien, pero no puedes dejar a esa persona. Entonces, ¿de qué te sirve bloquearle si le extrañas? ¿De qué te sirve ver 800 videos? Leer libros. Pero tú quisieras volver con él. Tú no has dicho ya no más. Y esa es la frase que deberías de repetir ya no más. Y te va a ayudar a soltar y dejar ir a quien no te conviene. Saludos, Omar. Argentina. Saludos, Silberia. Verónica dice, alguna vez le pregunté a mi abuelo por qué no es bueno regresar con el ex. Y me dijo, si sales a caminar al bosque y te encuentras con el mismo árbol, estás perdida. Correcto. Quería Verónica, estás dando vueltas. Me fue infiel después de 20 años de casado. Me divorcié dos hijos y gracias a Dios salí de eso. Soy feliz y lo bloqueé de WhatsApp y se puso intenso. Y le dije, si quiere, también te puedo bloquear por texto. Excelente, Gloria. No importa los años que vayas en una relación. Lo que importa es que no te lastimen. Buenas noches, Estrella 2020. Saludos, Omar. Dice Nicolás. Gabriel, ¿por qué mi ex me sigue llamando? Querida Esterlina. Tu ex te sigue llamando porque no te ha superado. Porque te ama. Pero déjame, voy a utilizar mis superpoderes. Fue él el que te dejó. Sí o no, Esterlina. Fue él el que te dejó. Y ahora te llama y te busca. ¿Por qué lo hace? Seguramente le fue mal en otro lugar. Y es que esta es la respuesta a la de que los ex siempre vuelven. ¿Por qué siempre vuelven los ex? Esta es una afirmación que siempre hago. Vuelven por sexo, por compañía, por dinero, por favores, por ego. O porque alguien les rompió el corazón. Por eso vuelve a buscarte. Porque alguien les rompió el corazón y no quiere sentirse solo. O porque le gusta tener varias parejas. Pero ¿qué pasaría si tu ex ya no vuelve a buscarte? ¿Sabes qué pasaría? Que todo salió perfecto. Porque esa persona ya encontró lo que buscaba en otro lugar y te está liberando. Siempre me pregunto a mí misma. ¿Te mereces esto? Excelente. Mi ex volvió a buscarme después de tres años. Ahí se borró. Yo la dejé a mi ex hace seis años y aún pienso en ella. Hace cuatro años. Ay, querido, querido Nicolás. Pedí para volver y me dijo que no. Querido Nicolás, dignidad, amor propio. Qué bueno, Estelina, que tú lo dejaste. Pero tú lo dejaste, pero no lo has bloqueado. Porque él sigue buscando ustedes. Ese es el problema. Querida Babi Pandita, después de un año lo volviste a ver. Te pregunto, Babi, ¿tú has vuelto a salir con otro hombre y te has vuelto a enamorar? Voy a hablar de algo que muchas personas no van a entender y espero que comprendan el mensaje. El único momento en el que tú superas a tu ex total, pero totalmente, es cuando te gusta otra persona. Cuando te gusta otra persona, cuando sales con alguien, cuando ya tuviste sexo con esa persona y al día siguiente te levantas. Qué noche, cómo me gusta esta persona, cómo me gusta este hombre, cómo me gusta esta mujer. Tú ahí superaste a tu ex. Ahora, si tú después de la ruptura en cinco años no has salido con nadie, tú no has superado a tu ex. Y te voy a dar la explicación lógica por qué no has superado a tu ex. ¿Cuál es el último momento, cuál es el último recuerdo de un momento sexual que tienes en tu vida? Tu ex, cómo no has salido con nadie, cómo nadie te volvió a gustar, cómo no te volviste a enamorar. Tú no has superado a tu ex. Muchas personas dirán, yo terminé con mi relación hace diez años y superé a mi ex. Si tú has salido con alguien más, sí superaste a tu ex. Si tú no has salido con alguien más, ¿cómo podrías superar algo que sigue ahí? Porque el último recuerdo de un momento bonito de amor fue tu ex. Cuando tú ya reemplazas eso y te gusta otra persona, ahí sí ese es el examen final para saber si superaste a tu ex. Aquí en Colombia un dicho que dice, si amas algo déjalo ir, si vuelve fue tuyo, si no vuelve nunca lo fue. Yo creo que si regresan es porque les fue muy mal en otro lado. Querido Carlos Alberto, esa es la frase de una película. Ahora te explico, si algo, si amas algo déjale ir, ¿cómo? ¿Cómo querido Carlos? ¿Cómo se te ocurre que tú amas algo y lo vas a dejar ir? Tú no dejas ir lo que amas en primer lugar. Y si tú dejaras ir algo que amas sería absurdo. Es como, bueno, vete a probar suerte con otra persona. Si te va mal con esa otra persona, vuelve conmigo. Y si te va bien con esa persona, ya no vuelves conmigo. No funciona, es de hecho. No funciona. Hay relaciones que quieren, dice Gaby, Tocayo, todos los días me escucho tus audios y me ayudan mucho. Eres directo, firme y esas palabras fuertes necesitamos. No que nos pobreteen, necesitamos. Gracias, Tocaya. Sí, a veces necesitamos que alguien nos trate mal, como cuando a veces viene algún joven y deja un comentario. Quiero recuperar a mi novia. No seas pendejo. Nos haces quedar mal a los hombres. Ten amor propio, ten dignidad. Tu novia se está acostando con otro y tú me vienes a decir que quieres recuperarla. Mi hijo me superó en tres meses y ya estaba con otra. Querida María Mora, me parece un montón de tiempo, tres meses. ¿Por qué no me da ganas de estar con alguien? Hay pretendientes, pero no tomo interés. Salido a la nación de 10 años. Querida Carmen Martínez, es normal que nos bloqueemos para salir con otras personas. Es normal, pero ¿sabes qué? Está mal, querida Carmen. Quizás no quieras salir con otras personas. Nadie te interesa, pero deberías de hacerlo. Y dices, voy a salir con otras personas. La voy a pasar bonito. Me voy a distraer porque me lo merezco. Pero si no lo haces, te voy a leer tu futuro. Va a pasar mucho tiempo que no vas a salir con nadie. Un día después de tantos años de soledad vas a aceptar una cita y vas a conocer a alguien increíble que te va a hacer el amor apasionadamente y te vas a enamorar locamente y luego te van a tratar mal y te vas a obsesionar y volverás a sufrir. ¿Por qué? Porque como tú no salías con nadie, la primera persona que viene te da un poquito de cariño y atención, te obsesiona. He comprobado que como tú dices, es la verdad. Con el tiempo las personas se lo salen de la raíz correcto. A ver, Dios, el tiempo cura todas las heridas y eso aplica para las rupturas sentimentales. Debería alejarme de nuevo, correcto, JMS Medina. Ni siquiera leí tu anterior frase, pero cuando leí de nuevo es porque sigues en lo mismo. Carlos dice un consejo, mejor una pregunta. ¿Es posible amar sin apego? Querido Carlos, difícil. Yo siempre digo que el apego emocional está bien. A ver, el apego emocional es ser tan feliz con alguien que necesitas a esa persona en la mañana, en la tarde, en la noche. Tú quieres hacer todo con esa persona. Es como una obsesión, una adicción por alguien. Y sabes qué? Me encanta. Yo quiero que mi pareja tenga apego emocional por mí. Yo también tengo apego emocional por esa persona. Nunca la engañaré porque no existe nada más lindo que mi pareja y mi pareja tampoco nunca me engañará. Esas relaciones son hermosas. El problema es que si tú tienes apego, dependencia emocional por alguien que no te corresponde, por alguien que no te ama, que te utiliza, que te engaña, vas a sufrir. O sea, el apego creo que funciona cuando es de ambas partes. Mi novio y yo vivimos juntos y hace tiempo que ya no me abraza como antes porque crees que él actúa así y crees que debo reclamarle. Querida Fumi Kimura, te voy a enseñar un truco y espero que todas las personas que tengan vivo, si tienen un problema con su pareja, sienten que su pareja se está alejando, se ha enfriado la relación, siéntalo frente a frente o siéntale y dice, dile esto. Mira, creo que tú no me amas, deberíamos de separarnos. Así, tírale esa bomba. Pero Gabriel, yo no quiero separarme. Lo que pasa es que tú tienes que hacer que esa persona entienda que no tienes miedo de dejarle. Entonces te responderá lo siguiente. ¿Por qué, mi amor? No, 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 no voy a terminar contigo. Entonces ahí tú le dices, ¿por qué tú no me abrazas en las noches? Eres desatento y si tú no me amas como antes, prefiero no estar contigo. Tienes la opción de que esa persona diga, perdón, mi amor, voy a luchar por no perderte. Te das cuenta que tú te estás haciendo valorar porque tú le estás diciendo, te voy a dejar si no me das lo que yo quiero. O puede ser que te diga, ok, sí, separemos, ¿no? Yo no soy feliz contigo, no te amo. En cualquiera de los dos casos, tú ganaste. No, Gabriel, yo no quiero separarme. Lo que pasa es que el amor no trata de lo que tú quieras. Trata de lo que sienten dos personas. Si es un amor correspondido, esa persona va a luchar por ti. Si no es un amor correspondido, tendrás que separarte. Sufras lo que sufras, esa es la realidad. Saludos, Gaby López. Dice, mi marido es grosero, me insulta. ¿Qué puedo hacer, querido segundo, querida segundo Quiranza? Ese es el consejo para ti. Dile, ya no quiero estar contigo, quiero separarme porque eres un grosero atrevido. A ver qué te dice. Amor propio, no persigan a nadie, correcto. Así es el tiempo, cura todo. Dice, tres años que dejé a mi ex, no platicamos, pero me vigila mucho desde su casa. Es mi vecino el que puede hacer. Querida Yanira, Yanira Yaco, cámbiate de casa. ¿Por qué te metiste con tu vecino? Qué grave, qué grave. Verónica Marisela, me da miedo volverme a enamorar. Que me vuelvan a hacer daño, por eso prefiero estar sola y han pasado cinco años. No, Verónica, estás haciendo lo peor, lo peor que puedes hacer. Enamorarse no es el problema. Lo que tú tienes que entender y aprender es a tener un blindaje emocional. Se trata de que te enamoras de quien te gusta. O sea, eres feliz, pero en el primer momento que te fallan, tú te largas. Es que el problema de que te lastimen no es porque la persona te lastima, es porque tú no puedes dejarlo. Cada vez que te enamoras, ahí te prendes esa persona como una garrapata. Te pisa, te engaña, te humilla y es que no puedo. O sea, la dependencia emocional es una fuerte adicción que la gente no domina. ¿Y sabes por qué me dedico a dar consejos? ¿Por qué escribí tantos libros? Mira, aquí están mis libros. Voy a hacer momento de publicidad. Este es mi último libro, Contacto Cero. Contacto Cero, mi bestseller, ¿Cómo ser la relación tormentosa? Tengo ocho libros en Amazon.com. Aquí en la descripción del video están los enlaces. ¿Por qué me dedico a esto? ¿Por qué me dedico a hablar tanto de rupturas? Porque yo soy una persona que tiene problemas de dependencia emocional. Cuando alguien me gusta, ay, cuando me enamoro, ay, no quiero casarme, la amo, la adoro. Y antes no podía manejar esto. El día de hoy sí sé cómo manejarlo. Amo intensamente. Me obsesiono con esas personas. Lo acepto. Sí, me obsesiono. No pueden salir de mi mente. Pero si me hace daño, si me miente, si de alguna forma me va a lastimar en el futuro, yo sé que ahí no es. Yo ya sé que viene. Soy responsable de que si me quedo ahí, me van a hacer daño. Entonces aprendí a manejar mis sentimientos. ¿Qué se llama eso? Madurez emocional. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que me va a hacer daño no tiene que estar en mi vida. Vamos a ver ahí. Me da miedo volverme a enamorar. Dice, perdón, perdón. ¿Qué pasa si ya pasó mucho tiempo y ni un solo día me ha dejado de doler? Querido Santiago, si ha pasado mucho tiempo y sigue sufriendo, te voy a decir qué es lo que tú haces. Siempre estás solo. Estalqueas a tu ex. Piensas en tu ex. Recuerdas lo que tenías con tu ex. Y eventualmente quizás hasta te masturbas pensando en tu ex. O sea, tú sigues viviendo lo que ya no tienes. Sigues consumiendo tu droga de alguna manera y por eso te duele. No dejaste ir porque tú ya debías haberte enamorado a otra persona. Ya no deberías ni de hablar de esa persona. No hay un día que no me duela. Tú practicas en extrañar a esa persona que te dejó. O no sé por qué te meto en tu relación. Gabriel, ayúdame. Mi ex me pidió un juego que me prestó. Un juego que me prestó y traté de mandárselo con un primo y se está burlando de que tengo miedo de verla. Y yo la verdad no quiero verla ni acercarme a su casa. Querido José Aniel, bueno, ¿qué te importa? Mándale el juego. Fin de la historia. No hablas con ella ni con nadie. Se está burlando de ti. Que se burle, dices. Wilmer, ¿cómo superaron la infidelidad estando conviviendo con la pareja? No se puede, amigo. Tú podrías vivir con un estafador. Alguien que te robó mucho dinero. Alguien que te dejó en la calle. Alguien que te hizo daño. Y tú podrías seguir siendo amigo de esa persona y convivir en la misma casa. Pero es por los niños. No, no. Cuando alguien te engaña, acaba de traicionar tu confianza. Falió en la relación. ¿Por qué seguir con esa persona? Dame una razón para seguir. Es que no podemos salir de la casa por un tema económico. Ahí está bien grave. Lo que tienes que preocuparte es por trabajar más. Para poder salir de ahí, alejarte de esa persona. Porque superaron la infidelidad. Y seguir viviendo con esa persona muy difícil. No nos damos cuenta de la red flag. Y seguimos, seguimos tolerando malos tratos. Asimismo, Gaby. Gracias a Dios y a tus videos. Me ayudaste. Qué bueno, Susy. José dice. Recién terminó esa relación y tampoco quiero entrar en conflicto con ella. Porque no se puede. Es muy explosiva. Querido José, devuélvele todo lo que tengas de ella. Bloqueala. Punto final. No la conoces. Hola, yo hace dos años que terminé con mi ex. Cada vez que estoy con alguien me sale su nombre sin pensar. Querida amiga, tienes una fuerte obsesión. Conozco varias personas que hacen eso y meten la pata. Lo que pasa es que tú tienes que realmente dejar de pensar en tu ex. Tú piensas en tu ex y es por eso que lo nombras sin querer. Saludos, leo 380. Si yo no pienso en esa persona, ¿será querida te amo que no piensas y de la nada lo nombras? Tu inconsciente está tan arraigado ese nombre en tu inconsciente. Una amiga me preguntó que si haría un trío con ella y su esposo. Yo tengo pareja y pues le dije que no, pero me lo sigue proponiendo. ¿Qué hago? Solo dice que es para experimentar. Querido Israel, qué desastre. O sea, a ver, qué desastre que tengas que acostarte con su amiga y con su esposo. O sea, creo que no es tu amiga en primer lugar. Y qué te puedo decir, Israel? Tú tienes pareja. ¿Tu pareja le gustaría? ¿Le consultaste a tu pareja eso? El sentimiento es un hábito que formamos. Entonces, no calmitará. El sentimiento es el resultado de un pensamiento. Cuando tú piensas en algo, te genera un sentimiento, alegría, tristeza, lo que tú quieras. Ahora, lo que es un hábito es la dependencia emocional. Es una adicción. Se te hace un hábito ser feliz con alguien, verla todos los días. Eso es un hábito. He aprendido a amarme, lo extraño, pero más linda es mi paz. Qué bueno, Marilene. José Ariel dice, le dejo el juego por debajo correcto y después de eso la voy a bloquear mejor. Empecé una relación a distancia con mentiras y nos enamoramos. Y si le digo la verdad, me dejará, dice. Prefiero renunciar antes de que él me odie por mentir. Si quería Melisa, haz lo correcto. ¿Por qué? ¿Por qué mienten? Tengo una pregunta. Hay 500 personas. Por favor, quiero que me respondan esto. Hombres y mujeres, estás conociendo a alguien y esa persona viene y te pregunta. ¿Te acostaste con fulano de tal? Y tú sí te acostaste con esa persona. ¿Dirías la verdad o mentirías? Déjeme en los comentarios. Voy a responderles por qué hago esta pregunta. Si viene una persona con la que estás comenzando a salir tu nueva pareja, te pregunta. ¿Te acostaste con alguien, con fulano de tal? Alguien que te dice nombre y apellido. Tú dices, no, mentirías para no aceptar o dirías si me acosté con esa persona. Los leo, los leo. Comencemos a leer esa pregunta. Yo la verdad diría, la verdad, qué rico es todo, dice Gloria. Muchas gracias por leerme, Gabriel. Saludos, José Aníel, Lupita, Guadalupe, Polanco, Siciembre, no sé qué que hay. Ahora me doy cuenta que mi ex es promiscua, dice. Sonia, si sabes cómo salir, pero no quieres. Prefiero decir la verdad, la mentira se cae sola. Miren, la mayoría de hombres vamos a decir la verdad. En serio, el hombre va a decir la verdad. La mayoría de mujeres no van a decir la verdad. No, no lo conozco. No, nunca me acosté con él. Y esto, ¿por qué tocaba este tema? Esta es la razón porque fracasan muchas relaciones. A veces el hombre pregunta esto y la mujer lo esconde. Por vergüenza, sí, no, 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 no lo conozco. O sí, salí con él, pero no pasó nada. Y si tu pareja en el futuro encuentra que sí pasó, tú mentiste, tú engañaste y clavaste una espina en esa persona. A mí también me lo han hecho. Saludos de Charlotte, dice. Hola, es la primera vez que te miro y si tienes mucha razón. Yo regresé con mi ex, pero él me engañó y pues la desconfianza la perdí y es difícil vivir así. Quería leer a Alicia. Bienvenida, bienvenidos a los que se conectan a este en vivo por primera vez. Mi nombre es Gabriel Arana. Soy escritor, autor de ocho libros y la mayoría de mi contenido está relacionado con dependencia emocional. No será que responderá a su ego de hombre el preguntárselo por no querer humillarse. Él dice Fumi. No será que responderá a su ego. No entendí. Yo amo hasta que me ama desde que me doy cuenta que las cosas cambian. No puedo amar ni querer a quien no me ama. Correcto, Loria. El amor no es incondicional. No existe el amor de pareja incondicional. Si alguna vez lo escuchaste, es mentira. No puedes amar a alguien que no te corresponde. El amor incondicional, ¿sabes de quién es? De padres a hijos. Ni siquiera de hijos a padres. Es de padres a hijos. ¿Por qué? Porque tú como padre, si eres padre lo vas a entender, amas a ese hijo con tu vida. No importa si no te quiere, te hace renegar, pero tú amas y apoyas a esa persona. Es por eso que a veces los hijos pueden hacer desgracias, barbaridades, cometer delitos, crímenes. Y los padres siempre lo van a apoyar porque el padre ama incondicionalmente a su hijo. Incondicionalmente quiere decir sin condiciones y a cambio de nada. En una relación no puedes amar a tu pareja incondicionalmente. Tú entraste en una relación por compañía, por sexo, porque quieres tener a alguien a tu lado. No puede ser que tú ames, que tú des, que tú luchas, que tú sufres, que tú perdonas y que te dan sexo a cambio de sexo. Esa obsesión y ese amor incondicional nunca, nunca te va a traer nada bueno. Y tampoco vas a ser feliz porque no estás recibiendo lo que tú das. Creo que soy muy dependiente y me aduce que soy tóxico porque le amo mucho. ¿Qué puedo hacer, querido Nery Josué? Grave ser dependiente y demostrar esa desesperación. Por ejemplo, tú quieres estar con ella. No le das espacio. Las celas. A mí pienso que lo que no fue en tu año no debe hacerte daño. Correcto. Yo siempre he dicho la verdad y por esa razón me he sido juzgada. Y no por involucrarme con otra persona, sino por decir la verdad en otros ámbitos. Siempre, siempre digan la verdad. A menos, vamos a hablar sobre la verdad antes de despedirnos. Siempre tienes que decir la verdad, pero hay un momento en el que no puedes decir la verdad. Te lo voy a contar y no te va a gustar. ¿Sabías que cuando alguien te va a dejar es casi imposible que te digan la verdad? De la verdadera razón por la que te van a dejar. Quiero que te pongas en el lugar de esa persona. Imagínate que tú ya no deseas a tu esposo. Tú ya no amas a tu esposo. Tú eres realmente infeliz en esa relación. Tú le dirías a tu esposo, oye, ya no te deseo. El sexo contigo es repugnante. No se lo vas a decir. Imagínate que conociste a otra persona porque tienes derecho de enamorarte de otra persona. Puede pasar. Nada es para siempre. La moneda es para siempre. Tú le dirías a tu pareja, oye, ya no quiero estar contigo porque me gusta mi compañera de trabajo. Ya no quiero estar contigo porque voy a comenzar una nueva relación. Es por eso que cuando alguien te deja, nunca preguntes la razón o motivo porque siempre te van a mentir. Ese es el único momento que esa persona puede mostrar hasta compasión contigo. Ahora, hay otras situaciones en las que te dejan y te cambian la situación en tu contra, ¿no? Y eso es manipulación. Te dejo porque me hiciste esto, porque tú nunca me diste. Y ese no es el motivo porque te dejan, te pudieron haber dejado en el pasado. En realidad están saliendo con alguien más, pero utilizan ese pretexto. Eres un chingón, ojalá pudiera conocerte. Saludos, Santiago. Compraré tus libros y ojalá. Gracias, Santiago. Si compras mis libros, los enlaces están aquí en mi perfil. No te olvides de dejar una valoración en Amazon. Exacto. Yo lo dejaré y le diré que no estoy lista para una relación a distancia. Jamás le diré que por qué yo mentí. Pues es así. Cuando tienes que dejar a alguien, no vas a decir la verdad. Lamentablemente. Todas mienten, dice Ariel Rodríguez. No odies a todas las mujeres. No todas mienten. Mienten todas las que has conocido o todas las que tú elegiste. Buenas noches. Yo sigo detrás de mi ex y no sé cómo apartarme. No puedo. Me cuesta. Querida Rosa Pérez, te invito a que veas videos de este canal. La mayoría están enfocados en la dependencia emocional. El apego te va a ayudar mucho en este proceso de superar a esa persona. No solo veas los videos. Acaso lo que dicen los videos. Si dice contacto cero, aplícale contacto cero. Ahora te enseño un truco. Para dejar ir a alguien, tienes que aceptar que esa persona no te conviene o no te ama. Pero si tú quisieras tenerle, pero quieres dejarle, ponle coherencia a lo que estás haciendo. Quiero dejarle, pero no puedo porque lo amo. Entonces, o sea, cómo vas a dejar a alguien que amas? El tema es que cuando tú ya no quieres esa persona en tu vida, es mucho más fácil superarle. Pero cuando tú quisieras estar con esa persona, nunca vas a poder superarle. Voy a repetir. Dicen dos años, puedes dejar de amar. Querido, te amo. En una semana se puede dejar de amar. El amor se acaba. A mí me pasa que cuando topo a mis ex, mencionan mi nombre en su relación. Yo les digo entonces cómo me dejaste ir. Saludos, Gabriel. Al fin pude conectarme en un vivo. Saludos, El Salvador. Saludos, Porfirio. Me dijiste que lo sentara y le preguntara si me sigue amando, pero será que en realidad me contestará con la verdad o solo será su ego? Quién responderá para no quedar humillado? Pero querida Afumi, tú sientas a esa persona, le dices que quieres terminar la relación porque no te ama y te dirá que te ama, pero luego verá su comportamiento y tú ya sabrás si te ama o no te ama. La pregunta es una forma de presión, sentar a alguien y decirle, oye, ya no quiero estar contigo, me cansé de que me trates mal, me cansé de que me mientas. Esta relación tiene que terminar. Es una forma de presión para que la otra persona te responda dos cosas. La primera es que te diga no quiero terminar contigo porque te amo. Ok, entonces cambia, le dices tú, cambia lo que estás haciendo. No quieres perderme, cambia lo que estás haciendo. O quizás esa persona te diga, ok, pues terminemos. Te das cuenta que no le importas. Ahora sí, me voy a despedir hablando sobre los ex siempre vuelven, pero sabes qué? Mejor que no vuelva, porque si tu ex no volvió es porque encontró lo que estaba buscando en otro lugar y no quiere decir que te reemplazó, que te dejó, te abandonó. No, no lo tomes desde esa perspectiva. Entiende que quien no te ama no tiene que estar a tu lado. Lo mejor que te puede pasar es que esa persona se busque a alguien más. Te va a doler. Sí, te va a doler. Grita, llora, zapatea, haz lo que tú quieras, pero déjale ir. No te ama, no te conviene. Te recuerdo que tú vales mucho, que eres una persona maravillosa y todo ese amor que tienes para dar no lo merece esa persona que no quiere estar contigo. En cualquier momento vas a conocer a alguien que sí te ame de verdad, alguien que se enamore de ti, que te cuide, que tenga miedo de perderte. Escúchame bien, esta parte es tan importante, que tenga miedo de perderte. Quiere decir que te valora, que eres importante en su vida. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Que tengas un lindo miércoles. Nos vemos viernes. ¡Gracias!